Porque usted comparte que la voluntad es más importante que la inteligencia y de verdad desde aquí, desde Moussomy, desde mi persona, quiero darle las gracias por compartir esto porque yo siempre he sido muy admirador y muy fan de Antonio Escotado y es una persona que ha escrito libros maravillosos, sin embargo, en un punto a mí me generaba mucha duda porque él decía que la inteligencia era más importante que la voluntad. Y el problema es que hoy hablamos de inteligencias en plural. Hay cuatro conceptos de la inteligencia. Cuatro. Usted luego ordena esto que yo lo fragmenta por aquí y por allí porque yo puedo estar hablando de esto tres días. Hay cuatro conceptos de la inteligencia. Intus leger en latín, leer por dentro, que son la inteligencia monárquica. Primer concepto. Existe un factor rey de la inteligencia que gobierna a los demás. En segundo lugar, un factor oligárquico. Que la oligarquía en Grecia era el gobierno de unos pocos. Que dice, este segundo concepto, que la inteligencia la gobierna unos cuantos elementos que están dentro de ella. En tercer lugar, el concepto estalinista. El concepto que está en Lenin, en Stalin, que es el pensamiento único. La inteligencia es única y solo hay una forma de pensar. Y luego, el cuarto concepto es el concepto democrático, que es el que yo me escribo, que es que la inteligencia, dependiendo del momento y de las circunstancias de cada uno, unos elementos toman el mando y otros pasan a segundo plano. Bien, ¿qué es inteligencia? Voy a darle tres pinceladas. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Siguiendo el modelo del ordenador, inteligencia es la capacidad para recibir información remota y reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Bien, hay una cascada de inteligencia. Las dos que tienen más importancia hoy, en el siglo XXI, según dicen los expertos, son la inteligencia emocional, de la mano de Goleman, que significa mezclar los instrumentos de la razón y de la afectividad a la vez. Y la inteligencia auxiliar, que no tiene muchas paternidades, y la inteligencia auxiliar se dice así. Son aquellas herramientas que elevan la inteligencia que uno tiene a un alto nivel, y son seis. El orden, en mi cabeza, en mi habitación, en mi ropa, en mis libros, en mi horario, cada cosa en su sitio. El orden estático, programar, adelantarse, prever, el orden. El segundo elemento de la inteligencia auxiliar es la constancia, la perseverancia en lo pequeño. La gente inmadura empieza muchas cosas y no acaba ninguna. La gente que tiene madurez empieza muy pocas y va detrás de ellas. Voluntad. Es la capacidad para ponerte objetivos medibles y ir a por ellos. Un objetivo no sería decir, empieza el año y dice, quiero ser mejor persona este año. Eso no es nada. El objetivo medido es decir, quiero adelgazar, quiero engordar, quiero aprender inglés, quiero tener mejor relación con mi mujer o con mi marido. Y hago una clasificación de cosas concretas. Como agarrar un kilo de músculo, por ejemplo, perder un kilo de grasa, cosas tangibles. Es decir, por ejemplo, pues, no sé, yo tengo cuando llega ahora el mes de julio, hago una cosa que es dedico un día a ordenar. Y pongo un cartel por aquí, ordenar es tirar, punto y coma. En la duda tiro. Porque tengo papeles, notas, apuntes, cosas, y tiro, tiro. No sé qué hacer, lo tiro, ¿no? Orden, constancia, voluntad, motivación, motus. Motus, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Cuando uno está motivado, la voluntad llega pronto, ¿no? Si yo quiero sacar una oposición, España es el país de los políticos jurídicos, notaría el registro de adjudicatura, me pongo a estudiar, ¿no? Luego, la capacidad de observación, que es darse una cuenta de lo que está pasando en la realidad. No solamente en una cena, sino en ver. Y luego, la capacidad para tomar nota. Es decir, yo lo apunto casi todo. Si voy a una conferencia mínimamente interesante, o sea, lo que sea, para mí, yo hace poco tuve en la Real Academia de Derecho, una conferencia, y era tan específica que saqué mi blog de notas y fui haciendo el plan del mes. Porque aquello, para mí, era chino, ¿no? Entonces, pero tomar nota de una conferencia, de una... Pongo un ejemplo. Estando yo hace poco, en la Sinagoga de Madrid, era un día especial, el rabino cogió el libro de la Torah, que es un libro importante del siglo XII, son las sentencias recogidas por los viejos rabinos, que inicialmente eran orales y luego pasan a la escrita. Y dice, el rabino empezó a escribir, yo saqué mi blog de notas, yo tengo bastante buena memoria, pero la cultivo, y dice, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. Y yo voy apuntando. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y va tomando nota. Y el hombre... El hombre... Ya no sé lo que he dicho. El hombre rico, el hombre sabio... Y el hombre raro es el que trata a todos con dignidad. Yo fui apuntando y digo, esto me lo aprendo yo en una semana. Lo pongo aquí en una esquina y me lo aprendo. Es decir, muy poca gente toma nota de algo interesante. Y al bombardeo de cosas que nos llegan, aquello se difumina. Se hace etéreo, vaporoso, desdibujado. Entonces, el apresar las cosas importantes. Quiero decir que... Hacer una pequeña obra de arte con la vida personal. Pero desde la que vende fruta en la plaza, hasta el taxista que va por la calle, hasta cualquiera. Entonces, estimular a la gente a que saque lo mejor de su persona. Pienso usted hoy, el entrebombardeo, que ahí no puedo olvidarme de un bombardeo que es la pornografía. O sea, en este momento, la primera epidemia juvenil de desgaste, de triturar gente joven, es la pornografía, que es convertir a la mujer en objeto de placer. Es decir, to use and to throw away, dicen los ingleses. Usar y tirar.